He cometido el error más grande de mi vida. Me he pedido un sándwich en Rayanel. Ya tenía que tener hambre porque me han puesto el sándwich más malo de la historia. No vuelvo a pedirme un sándwich en un puto avión en mi vida. Prefiero chuparle el sobaco sudado a un obrero de Sevilla. Bueno, de Sevilla no sé, pero prefiero chuparle el sobaco sudado a un obrero. Se lo he tenido que decir, digo, perdón a Rayan, podéis cambiar la lotería esa que tenéis, el bingo, el sorteo ese de los cojones de las tarjetitas y ponéis un concurso donde al próximo que se coma un bocadillo vuestro le deis el dinero que le ha costado el vuelo por tres. ¡Qué asco! Se ha levantado una cucaracha del 5B a vomitar cuando ha olido mi bocadillo. O sea, lo peor que me tomó en mi vida. Se había estornudado de dromedario, que todo el mundo le ha estornudado alguna vez un dromedario en la cara, pues eso. Creo que en 2004 pusieron lo de ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, la sirenita esa que pone. Cuando se lo tomó el primero, el bocadillo. Y ahora me está diciendo que si no me ha gustado. ¿Cómo me va a gustar? Si eso está vomitivo. Yo soy de ojo por ojo, ojo al cuadrado. Ahora te callas. Y no hagan vídeo de los bocadillos si está asqueroso. Había que meterle a cárcel sobrecargo. Y aquella ya que se están enfadando los guiris. Está aquí detrás el primo de Lauren Postigo dormido. Ugo, pues, por la noche.